¡Atención! Viene una combinación explosiva, llena de ritmo y sabor. Sí, el 19 de febrero, la Simón Bolívar se viste de gala para recibir por primera vez juntos a Rubén Blades y Olga Tañón. En un conciertazo que hará historia, celebrando el amor y la amistad por todo lo alto. Entradas a la venta ya. Rubén Blades y Olga Tañón, otra superproducción de Eventro. ¡Gracias!